¿Realmente es tan mala la cerveza sin alcohol como me lo ponen en los comentarios de los videos? Vamos a probarla. En esta ocasión voy a probar la 0.0 de alcohol de Heineken, pero voy a estar probando todas las cervezas sin alcohol y te diré cuál es la que yo prefiero al final de los videos. Comencemos. En las encuestas que hice en Instagram me dijeron que esta era de sus favoritas a las personas que no tomaban cerveza con alcohol. Coméntame si tú eres Team Espuma o Team Sin Espuma. Tenemos una bebida efervescente, brillante, con tonalidades totalmente amarillas, intensas, un ámbar un poco claro, con un giste muy bien areado, con muy buena consistencia, color blanquecino. En primera nariz tenemos aromas de granos malteados, tostados, un poco cítrica, con aromas no tan intensos. En boca una cerveza con una acidez media alta. Creo que en cuestión de frescura cumple muy bien su objetivo. Los sabores creo que son muy coherentes con lo que obtuvimos en la nariz, totalmente de granos y un poco cítrica. Una cerveza muy fresca para estos tiempos de calor, creo que va perfecta. Y sin darle mucha exigencia a una cerveza. Creo que es una cerveza perfecta para las personas que no les gusta el alcohol o que quieren empezar a conocer a qué más o menos sabe una cerveza. Creo que es una cerveza con una potencia media de sabores que nos hacen entender a qué podría llegar a ser una cerveza si somos primerizos en el tema. La ausencia de alcohol nos puede ayudar a experimentar con algo de coctelería. Aunque creo que es una idea perfecta para la gente que quiere disfrutar, refrescarse, sin tener que tomar alcohol. Creo que es una buena opción. No la siento aguada, ni acuosa o sin sabor, como en muchos comentarios me decían. Sin embargo, es la primera cerveza sin alcohol que catamos para el canal. Me gustaría que me dijeras cuál es la siguiente cerveza sin alcohol que te gustaría que probáramos. Y no olvides dejarnos un comentario, un like y nos vemos en el siguiente video. Saludos amigos.